La administración como elemento esencial para cualquier organización. Los gerentes son responsables de actuar de manera que permitan a los individuos contribuir de la mejor forma al logro de los objetivos del grupo. Así, la administración se aplica a organizaciones grandes y pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas, y a industrias de manufactura y de servicios. Lo que decíamos, la administración sirve para que los individuos cumplan con sus objetivos y el de la empresa, así que se aplica a cualquier tipo de organización, desde la más pequeña hasta la más grande. Veamos la definición de empresa. El término empresa se refiere a un negocio, una dependencia gubernamental, un hospital, una universidad o cualquier otro tipo de organización. Estamos viendo entonces que empresa se aplica, puede ser a un negocio, que es lo primero que se nos viene a la mente, pero también puede ser a una dependencia gubernamental. Por ejemplo, impuestos internos, la gobernación, etc. Son tipos de empresas, sin fines de lucro, pero igual. Un hospital es una empresa, entonces, siendo un hospital, también es una empresa. Veanlo todo como una empresa. O sea, en realidad, un micromercado, que alguien diría una tienda, así. Le puedes dar una visión empresarial, no es solamente para las grandes compañías. Vean que todos son empresas, en realidad. La administración eficaz está a cargo del presidente de la corporación, el administrador del hospital, el supervisor de primera línea del gobierno, el líder de los niños exploradores, el obispo de una iglesia. En una iglesia es como una empresa también. Sí, no es con fines de lucro, se dedica a otras cosas, pero tiene una cabeza también, ¿verdad? El director del equipo de béisbol, contextualizando, no es del equipo de fútbol, por ejemplo. Pregunto, la liga, los equipos de fútbol, ¿es una empresa? Sí. Están viendo nuestros equipos locales, unos no tienen plata, están con problemas económicos, a otros les va mejor porque administran mejor su dinero. Son empresas, ¿sí? El presidente de la universidad, el director académico, el gerente del instituto, todos son los administradores que van a hacer o que esa empresa triunfe o que esa empresa quiebre. Funciones gerenciales a diferentes niveles organizacionales. Todos los gerentes realizan funciones gerenciales. O sea, esto significa que todos los gerentes, ¿cuáles son? ¿Cuál es el ciclo administrativo? Todos los gerentes planean, planifican, todos los gerentes organizan, todos los gerentes integran a personal, todos los gerentes dirigen y todos los gerentes controlan, pero no en la misma magnitud. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En la figura 1.1 ilustra un enfoque del tiempo relativo dedicado a cada función. Así, los gerentes de alto nivel, o sea, ya el gerente general, por ejemplo, dedica más tiempo a planear, organizar, que los de menor nivel. ¿Qué es lo que más hacen los gerentes de alto nivel? Los gerentes generales, más que todo, planifican y organizan. En cambio, los mandos intermedios, más que todo, dirigen. Se dedican más tiempo a dirigir. Porque están, o sea, los gerentes generales no están tan metidos con el personal. Está ahí en su oficina planificando y dirigiendo. En cambio, por ejemplo, un supervisor de ventas está más dirigiendo a los vendedores. A eso se refiere, ¿no? Aunque, ahí viene un aunque, cuando la empresa es muy pequeña, cuando la empresa es chiquita, el gerente general le hace de todo. Planificas, diriges, das clases. O sea, en mi caso, yo planificaba, dirigía, contrataba personal, hacía marketing, hacía los diseños, daba clases, volvía a salir. Todito el día hacía todo, cuando la empresa es muy pequeña. Pero a medida que va creciendo, ya cada uno va teniendo sus distintas funciones separadas. ¿Sí? Por otra parte, ocupa más tiempo de los supervisores en primera línea el dirigir. La diferencia en los tiempos dedicados a controlar varía un poco para los gerentes de los diversos niveles. Y ahí pueden ver, por ejemplo, los administradores de alto nivel, significa los gerentes generales y demás. Miren cómo aquí la planeación es harto. Por eso está aquí grande esto, ¿no? Planifican harto. Organizan harto. Dirigen es más poquito. ¿Sí? Y controlan también harto. O sea, ven los resultados. Los administradores de nivel intermedio, si se dan cuenta, es más ancho aquí la dirección. Se dedican más a dirigir. Liderazgo, ver que la gente esté cumpliendo con sus actividades, ¿no? Control poco. Y los supervisores de primera línea, que es, por ejemplo, un capataz, el jefe de una sección, y demás cuestiones, no planifican mucho, no organizan mucho, y más todavía la dirección. Pónganse, por ejemplo, un capataz de una fábrica, el que está con los obreros. Este es el que los está controlando en el día al día. No va a ser el gerente general, ¿no? A eso se refiere. Y control menos, más que todo es la dirección. Habilidades gerenciales y jerarquía organizacional. Robert Katz identificó tres tipos de habilidades de los administradores, a las que se le puede agregar una cuarta habilidad, la de diseñar soluciones. Pero a ver, hablemos de estas tres, que Katz ha hablado de estas tres habilidades que tienen que tener los administradores. La importancia relativa de estas habilidades puede ser distinta en los diferentes niveles de la jerarquía organizacional. Como se ilustra en la figura 1.2, las habilidades técnicas son de máxima importancia para los supervisores. Obviamente, los supervisores tienen que ser los que tengan las mayores habilidades técnicas. Habilidad técnica, por ejemplo, en una fábrica, es saber manejar la maquinaria, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Si tienes una panadería, el que tiene la habilidad técnica es el que hornea el pan. La parte técnica de lo que se está haciendo, ¿sí? Por su parte, las habilidades humanas, habilidad humana significa liderazgo, manejar a la gente, que la gente esté cumpliendo con sus funciones, son útiles para las interacciones frecuentes con los subordinados. O sea, significa que si, en mi caso, ¿quién debe tener la mayor parte esta de habilidades humanas, la gerente de ventas, ¿sí? La encargada de ventas, porque ella es la que dirige a todos los vendedores y es una parte clave de mi institución, por ejemplo. ¿Se entiende por qué no, eh? A su vez, las habilidades conceptuales son, y de diseño, casi nunca son decididos para estos últimos. Las habilidades conceptuales son más para los gerentes que están más arriba. saber qué es planificar, saber cómo se hace un plan, un plan operativo, por ejemplo, saber cómo se hace un presupuesto, saber esas partes conceptuales, ¿sí? Las habilidades técnicas son menos necesarias en los mandos medios. Claro, en los mandos medios o altos, no tienen que saber manejar la máquina, la maquinaria, por ejemplo, eso lo hacen otros, ¿sí? Las habilidades humanas son aún esenciales y las conceptuales son más importantes. En la alta gerencia, las habilidades conceptuales y de diseño y humanas son valiosas. Claro, en la alta gerencia no tienen que tener muchas habilidades técnicas, pero sí tienen que saber las habilidades conceptuales y también las humanas para manejar al personal. Mientras que las técnicas son relativamente poco necesarias, lo que acabo de decir. Se supone sobre todo en compañías grandes que los directores ejecutivos pueden utilizar las habilidades técnicas de sus subordinados. O sea, ¿a qué se refiere? En habilidades grandes, el gerente general de PIL, por ejemplo, no va a manejar la maquinaria porque se supone que tiene técnicos que van a manejar esto, ¿sí? Pero en pequeñas, ya les he dicho, en pequeñas empresas, el dueño, el gerente, el todólogo tiene que ser de todo. Sin embargo, en empresas más chicas la experiencia técnica es la más importante. Claro, para empresas pequeñas la parte técnica de saber hacer algo es importante. Ahí tenemos, ¿no? Lo que hemos dicho, las habilidades técnicas es más para los supervisores hacia abajo, las habilidades humanas, mandos medios y alta dirección, las habilidades conceptuales manejan más, ¿sí? Sigamos, las metas de todos los gerentes y las organizaciones. En un sentido muy real, en todo tipo de organizaciones lucrativas o no lucrativas, la meta lógica y públicamente deseable de todos los gerentes es, debe ser el valor agregado. O sea, ¿cuál es, cuál es la meta de cualquier organización lucrativa? Darle valor agregado a algo. Y darle valor agregado a algo significa que un producto o servicio va a ser deseable para el consumidor. Y si es deseable para el consumidor, te va a comprar y esto va a llevar a que tengas ganancias. Darle valor agregado a algo viene de la mano con tener ganancias. Otros dicen, ¿cuál es la meta de la empresa? Lucrar. Lucrar significa ganar, tener ganancias. Sí, pero en primera instancia es darle valor agregado que eso se va a volver en ganancias posteriormente. ¿Está bien? Bueno, así los gerentes establecen un ambiente en que las personas pueden lograr las metas del grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, insatisfacción personal o en el que puedan lograr cuanto sea posible con una meta deseada con los recursos disponibles. Eso es importante. Tengo estos recursos, ¿qué es lo más que puedo lograr con esos recursos? Tengo esta cantidad de aulas, ¿qué es lo más que puedo lograr con esta cantidad de aulas en mi establecimiento? Tengo tantos vendedores, ¿qué es lo más que puedo lograr? Tengo tanta madera, ¿qué es lo que más puedo fabricar con esto? ¿Saben de qué trata? Está hablando de la productividad en realidad. Menor tiempo, no es lo mismo hacer algo en 10 horas que hacer lo mismo en 3 horas. ¿Cuál es más eficiente? El que lo ha hecho en menos tiempo, menos burocrático. De eso tratará la administración, de hacerlo cada vez más fáciles los procesos, ¿sí? Yo veo la burocracia que hay en la universidad, qué increíble. En una oficina donde deberían haber tres empleados, hay 10. Tres están trabajando y siete están sin hacer nada o firman así una cosita y una burocracia terrible. ¿Saben por qué? Porque a dedo los han metido. Porque han dicho a este amigo de tal adentro como empleado a gastar plata nomás del Estado sin ningún sentido. ¿Ya? Menos tiempo, menos dinero, menos esfuerzo, menos materiales, menos insatisfacción personal. Porque también el personal, ya vamos a ver las teorías de Elton Mayo y otros más, también el personal tiene necesidades de trabajar en un ambiente digno, tiene necesidades de pertenecer a un lugar donde se aprecie lo que él hace y todo lo demás. Sí, no, ¿eh? Porque si no, hay insatisfacción también. Trabajo porque no me queda otra. ¿Alguna vez han escuchado decir, uy, yo hablaba con un amigo que trabaja en una empresa y me dice, mira, esa empresa está mal, nos tratan mal, no hay buen ambiente laboral, todo está de cabeza. Me dice, no, pero trabajo ahí porque no me queda de otro, porque no voy a poder conseguir otro trabajo y necesito mi sueldo. ¿Será que sería una buena lógica de mantener al personal feliz en tu empresa? ¿Ah? Hablaba con otros docentes que trabajaban en el instituto alguna vez y me dicen, uy, no, yo prefiero trabajar nomás en tu instituto, me decían, porque nos dejan tranquilos trabajar, claro, nos controlan, pero hasta un cierto límite. En otros institutos no nos dejaban en paz, no nos descontaban de todo, de todo nos andaban riñendo. ¿Será buen ambiente laboral ese? Para nada. En las empresas no lucrativas, como un departamento de policía, así como en las unidades de una lucrativa que no son responsables de sus utilidades totales, como un departamento de contabilidad, los gerentes tienen metas y deben buscar alcanzarlas con el mínimo de recursos o lograr lo más posible con los ya disponibles. Por ejemplo, hablando de esto de los policías en una empresa no lucrativa. Con los 10 carros patrulleros que tengo, me estoy inventando, y con los 100 policías que hay, ¿qué es lo máximo de seguridad ciudadana que les podemos dar a los ciudadanos de este lugar? Porque más no tengo, porque si hubieran mil policías, hubiera un policía en cada esquina y vivirían súper seguros, pero el presupuesto del Estado no alcanza. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué es lo más que podemos lograr? ¿Se entiende, verdad? Sigamos. Características de compañías excelentes y más reconocidas. A ver, las compañías excelentes y más reconocidas a nivel mundial incluso, tienen ciertas características. ¿Cuáles serán estas? Uno, estaban orientadas a la acción. Como en la vida, ¿saben qué? Igual en las empresas, todo es dinámico. No puedes tener una empresa y sentarte ahí de decir, ay, ya hemos logrado que nos compren y ahí me quedo. Porque como puedes estar 10 años así, puede venir un competidor que si tú no eres dinámico, no te mueves, no haces nuevas estrategias, no tienes visión de crecimiento, no quieres implementar nuevas cosas y vas, te sientes en tu escritorio, viene la competencia y te absorbe y has quebrado. Y ponía este ejemplo, la tiendita de barrio que ha estado 20 años en el barrio y ha subsistido sin visión empresarial, chiquitita, vendiendo sus cositas, todo bien, ha subsistido. Pero un día llega y al frente le ponen el supermercado gigante ahí. Lo va a hacer quebrar en un mes, tal vez ni un mes sobreviva, ¿no ve? La farmacia pequeñita de nuestro barrio ahí y en la esquina le pone un farmacorp gigantesco. Ha podido subsistir mientras no tenga un competidor fuerte en la zona, pero el día que te mete un competidor fuerte en la zona te hicieron quebrar. ¿Por qué? Porque en 20 años nunca has crecido y ahí te has quedado, no ha habido nuevas estrategias, no ha habido nada, estático. ¿Saben qué? Lo primero, para un gerente y para la empresa, dinámico. No puede haber un gerente estático ahí mirándose la cara con los demás. Aquí es acción. Cada día nuevas estrategias empresariales, cómo sobrevivimos, cómo le hacemos guerra a la competencia, por ejemplo. ¿Saben qué? Antes pensaba mucho que el cliente era lo máximo. Sí, importantísimo el cliente, pero ahora viene un factor terrible en el siglo XXI, la competencia. No es una competencia de que nos agarramos la mano y todos ganamos. No hay tal jóvenes. Aquí o mueren ellos o mueres vos. Listo. Tal vez sobrevivan los dos, pero va a haber esa guerra constante. No hay que decir, ay, los dos tenemos, hay para todos, eso no existe. Hay para todos, nada. Porque, porque si ellos podrían a vos, te harían desaparecer, te lo aseguro. Y te pisan más en el suelo. Es seguro. No hay ninguna contemplación. No hay de decir, pobrecito, nada, quiebra, quiebra. Así es la vida. Dos, aprendían sobre las necesidades de sus clientes. Este segundo punto es súper importante también, porque ya les decía que hace 50 años atrás, las empresas no tenían este grandísimo punto que era la competencia. Simplemente tú abrías tu fábrica, simplemente tú abrías tu fábrica, y tus productos ya estaban vendidos prácticamente. Las sociedades han ido creciendo, cada vez se han abierto más empresas del mismo rubro y cada vez ha habido una sobre oferta. Sobre oferta significa que hay más producto de lo que te quieren comprar. Y saben que los que no están capacitados para luchar en un mercado altamente competitivo, satisfaciendo las necesidades de los clientes están rumbo al fracaso. Satisfacer la necesidad del cliente, no lo que tú creas que el cliente necesita, sino lo que el cliente realmente necesita. Lo que él quiera, no lo que tú quieras. Ahora viene un detalle, ¿y cómo puedes aprender a saber cuáles son las necesidades de los clientes? Haciendo investigación, viendo qué es lo que realmente el cliente quiere de ti o qué quiere el mercado de ti o nuevos nichos de mercado también. Porque si uno va a abrir una pizzería, tendrá que tener algo distinto realmente para sobrevivir o tendrá que ser muy rico o una nueva salsa o algo tiene que tener de distinto para que te compren a ti, no al de al lado. ¿Se entiende, verdad? Y no será mejor entrar a otro nicho de mercado nuevo donde no haya mucha competencia. Sí, pero para eso habría que analizar las nuevas necesidades que tienen los consumidores. Tres, promovían la autonomía gerencial y el espíritu emprendedor. Importantísimo, autonomía gerencial que cada gerente haga sus actividades, sus estrategias, su trabajo de forma independiente. Autonomía de las personas para que hagan lo que tienen que hacer, despertar su creatividad porque a veces en las pequeñas empresas el gerente general es muy absorvedor. A mí me ha ocurrido eso. Con la empresa más chiquita yo quería que todo se haga como yo decía y a mi nivel y a todo lo que yo creía. Sin embargo, las demás personas seguramente tienen cosas más interesantes que las mías que decir. Nuevas visiones, gente joven que va a entrar con nuevos criterios. ¿De acuerdo? Y también el espíritu emprendedor que ya les decía ese espíritu emprendedor es increíble en las personas. Esa fuerza de voluntad de emprender nuevas cosas, de ver nuevos caminos, nuevas empresas, nuevas cosas que puedas abrir no todos lo tienen. Pero si a alguien le ha llegado eso de querer abrir su empresa vaya diseñando en su cabeza qué tipo de empresa podría ser. ¿Sí? No todos ahorita tienen ese espíritu emprendedor. Si hacemos una encuesta más de la mitad va a decir yo prefiero trabajar con mi sueldo fijo nomás. Y eso no es malo. Está bien porque también te asegura tu platita mensual y puedes vivir tranquilo con eso. No he dicho que es malo. ¿Sí? Pero para los que tienen ese espíritu emprendedor pues también sería lindo ver quiénes se quieren arriesgar y abrir su propia empresa. ¿Sí? Cuatro. Lograron la productividad al prestar mucha atención a las necesidades de su gente. Ahí está. Lograr una alta productividad fundamental en la empresa. Hacer más con menos. simplificar los procesos. Gastar menos tiempo. ¿Pero qué? Escuchando las necesidades de su gente. Muchas veces la gente que trabaja dentro de la empresa es el que mejor sabe qué soluciones tú le puedes dar para varios problemas. ¿Correcto? Cinco. Eran impulsados por una filosofía de compañía basada a menudo en los valores de sus líderes. La fuerza de voluntad y los valores de los líderes hacen mucho. Si para un líder uno de los valores por ejemplo es la puntualidad va a tratar de irradiar esa puntualidad a los demás hasta que va a conseguir que todos asuman esos mismos valores. ¿Qué valores creen que te pueden hacer triunfar a vos como persona? Y lo mismo te podrían hacer triunfar como empresa. Básico. responsabilidad puntualidad positivismo seis se enfocaban al negocio que conocían mejor. Esto es importante también. Si yo voy a abrir una empresa será porque domino esa empresa o domino ese rubro importantísimo. o sea yo no me voy ahorita a meter por ejemplo hasta para ser administrador hay rubros hay partes que tú dominas de la administración y otras no. Por ejemplo ¿será que hay administradores de espectáculos? hay yo tengo amigos que ganan muy bien que traen grupos traen a Américo traen a Carro Show llevan a Boliches ellos ya conocen cuánto cobran esos grupos y cuánta gente puede ir porque eso es bien riesgoso por ejemplo ¿no? Yo lo traigo en diez mil dólares y no va gente y recaudo dos mil dólares cuánto de pérdida hay o como que te puede ir muy bien y lo puedes llenar el coliseo y te das la plata también pero hay que conocer sobre ese rubro no es así nomás siete tenía una estructura de organización simple con un mínimo de personal o sea ahí estamos maximizando ¿no? organizar la organización lo más sencilla posible pero con el mínimo de personal que no te sobre personal ese es un gran problema de las empresas grandes a veces hay personal que está de sobra que están haciendo duplicidad de funciones ahí entra por ejemplo lo que es el manual de funciones el manual manual organizativo en el cual cada persona se le asigna un rol que debe cumplir no todos pueden hacer lo mismo porque estaríamos duplicando las funciones que tiene el personal ¿ya? entonces eso es importantísimo que se maximice la productividad de la organización con un mínimo de personal si hay funciones duplicadas ya les he dicho en la universidad hay puestos fantasmas hay gente que ha entrado por política y que no hacen nada ¿saben qué hacen? un sello está sellado siguiente media hora después viene otra está sellado siguiente pérdida de dinero para el estado o no lamentablemente saben que el estado tiene un gran problema no es buen administrador y ocho eran centralizadas y descentralizadas según se requiriera eso significa que en algunas empresas es importante la centralización o sea que unos cuantos manejen ¿sí? y otros descentralizados significa que vayan manejando cada departamento o cada sucursal de acuerdo a lo que ellos vean ¿sí? eso depende entonces del tipo de empresa o de qué empresa estamos hablando